Tenemos una noticia de última hora, se registró un temblor de magnitud 5.20, fuertecito, 5.20, profundidad 83.80 kilómetros a 14.71 kilómetros de Zamora, allá en Zamora, Chinchipe, a las 5.51 de la mañana, mientras usted estaba aquí de bailejo, el temblor se sintió y fuerte magnitud, 5.20, atención, allá en Zamora, Zamora, Chinchipe. O sea, Ecuador, es lejos, es aquí, cerquita. No, es aquí, totalmente de acuerdo. ¿A qué tiempo estamos aquí a Zamora, Chinchipe? Por lo menos estamos a 12 horas. 12 horas. Sí, 12 horas, 14 horas puede ser a Zamora, Chinchipe, en carro, ¿no? Así que, un abrazo. Pero dentro del perímetro patrio. Claro que sí. Estamos hablando de un temblor que se ha sucedido a las 5 y... 5 y 51. 5 y 51. Con 30 segundos. Mucha atención, mucho cuidado, recuerden que estas temperaturas, estos cambios bruscos de temperaturas... Las placas tectónicas. ...están moviéndose y la reacción del centro terráqueo está mandando su mensaje. Este es un mensaje. Así que ayer fue miércoles de ceniza. Yo veía la iglesia, era poquísima gente. Claro que ahora por el asunto de bioseguridad no puede estar mucha gente. Pero también a los que fueron a la discoteca, los chonges, los bailaderos, también le dijeron lo mismo, que no podía estar mucha gente. Pero allá se estaba lleno y las iglesias estaban poquitas. Muy bien. Después de esto yo sé que las iglesias se van a llenar. Claro. Después de la sala van a hacer golpes de pecho. Ay, Diosito, no me lleven. Por mi culpa. Bueno, si sintieron el temblor, por favor, ahí nos escriben para interactuar con ustedes. ¿Dónde lo sintieron? ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo están? Si alguien tiene consecuencias, si algún pilar se le vino abajo, algún Pablo, algún aguantatallada se le vino, o esos pies de amigo empezaron a traquearles, comuníquese. Ahí tenemos el teléfono que puede enviarle su mensaje de WhatsApp aquí a nuestras instalaciones. Ahí está. Ahí está. 096-95-85-650. Si sintieron el temblor que estuvieron cerca de Zamora, en El Puyo, en Bisaguayí, por ahí, por toda esa parte, inmediatamente envíenos a nosotros para interactuar. Envíe su reporte aquí. WhatsApp, WhatsApp. WhatsApp. 096-95-85-850. 650. 650.